¡Hola, hola! Ya les traigo la resolución del sorteo. Aquí están todos los participantes, solamente los que cumplieron con los requisitos. Son 11 personillas. Las vamos a copiar. Yo ya encerré el sorteo. Aquí está cerrado. Y me voy a ir a esta página, a esta aplicación, que es para sacar nombres así al azar. Vamos a pegar aquí todos los participantes. Ahí están. Y vamos a irnos de abajo hacia arriba. Vamos a sacar primero el tercer lugar, que se lleva un banner y un logo. Así que muchísima suerte a todos. El tercer lugar es para... ¡Jenny Crafter! ¡Jenny Crafter se lleva el tercer lugar! Perdón, se lleva el tercer lugar. Ahora vamos a ver al segundo lugar, que se lleva un logo, un banner, un intro. El segundo lugar es para... Sharon Nieves. Sharon Nieves se lleva el segundo lugar, ahí está, que es intro, banner y logo. Y ahora vamos a ver al primerísimo lugar, que se lleva un intro, un banner, un logo, una marca de agua, un final y una muñequita o muñequito, si es niño. Vamos a quitar a Sharon. Y el primerísimo lugar es para... Fertius Girl, Fertius Girl, Fertius Girl, este, perdón si no pronuncio bien sus nombres. Aquí está, Fertius Girl es el primer lugar. Ahora vamos a ver a los cinco ganadores extras, que solamente se van a llevar un banner. Así que, vamos a ver al primer extra. Cevitas CL se lleva un banner. El segundo banner. Where is Chuli? Sí, where is Chuli? Es el segundo banner, vamos por el tercer banner. Kagamine Edition, perdón si no pronuncio bien sus nombres. Vamos a copiar, estos son los ganadores extras, van tres, nos faltan dos. Vamos a ver, vamos a ver el cuarto extra, que es el cuarto banner. Para Claps for U16. Ahí está. Y vamos por el último ganador extra. Sí, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, sí. El último ganador extra de un banner y es para... Marikami Blocks. Vamos a quitar este. Marikami Blocks. Se lleva un banner extra. Perdón, se llevan los cinco ganadores extras. Se llevan un banner. Bueno, ahora, ¿cómo está este asunto? Hoy es sábado 16. Tienen hasta mañana. Sí, hasta mañana. Solamente hasta mañana, todo el día, desde hoy hasta todo el día de mañana, para que ustedes me envíen un correo. Les voy a dejar mi correo electrónico en la descripción del video. Yo el lunes, cuando despierte, entraré y veré cuáles son los correos que me han llegado, de qué personitas. Para que se lleven su premio. Si no me responden, tendré que volverlo a sortear solamente una vez más. Si después de esa otra vez ya no me vuelven a responder, se anulan los premios y ya se pierden, ¿ok? Así que tienen hasta mañana, todo el día, hasta las 12 de la noche de México, para mandarme un correo y decirme, por ejemplo. Hola, yo soy Fertus. Gané el primer lugar. Quiero el intro de carga que lleve los colores azul, morado, rosa y negro. ¿No? Y que diga Fertus Girl. Quiero un banner que diga Fertus Girl de los colores tales, 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 tales. Y quiero que lleve una imagen de un gatito. Quiero un logo que diga tal y con estos colores. Y quiero que lleve el mismo gatito o no sé qué. Quiero una marca de agua que diga tal cosa y que lleve sus colores. Quiero un final sencillo que sea para poner un video anterior con una imagen así y así y así. Con todos estos colores. Y quiero una muñequita que tenga el pelo así, que use esta ropa. Todo me lo tienen que especificar con lujo de detalles, por favor, en su correo. Igual el segundo lugar. Soy Sharon. Quiero un intro de pajaritos del color verde. Que tenga brillitos y que diga Sharon Nieves. Y suscríbete. En el intro de pajaritos solamente puede llevar dos frases. Y en el intro de carga solamente puede llevar una frase que es el nombre de su canal. En el banner quiero que sea así y así. Y el logo también. Igual los que ganaron solamente un banner. Quiero que el banner lleve tales colores. Que diga esto. Que lleve la imagen de un lápiz. Que lleve la imagen de un chef. No sé. Algo así. Pero todo me lo tienen que especificar con lujo de detalles. Para yo poder hacérselos bien. Así que en la descripción del video va a estar mi correo. Y por favor pónganme su nombre. Yo soy Fertus. Me gané el primer lugar. Y esto y esto y esto y esto. Cada cosa especificada. Por favor se los pido de favor. Para yo poder hacerlo. Igual. Por ejemplo. Soy Cevitas. Y soy un ganador extra de un banner. Soy Clash4U. Y me gané un banner. Y así. Así que tienen hasta el día de mañana. Hasta las 12. Para responderme. Para enviarme su correo. Si el lunes. Yo veo que nada más. Por ejemplo. 5 personas me enviaron su correo. Ya veo quienes. Les pongo ahí que ya me lo enviaron. Los demás no me lo enviaron. Lo volvemos a sortear. Ese mismo lunes. El lunes lo volvemos a. A este. A sortear. Igual. Si no me vuelven a responder. Entre el lunes y el martes. En el nuevo sorteo. Eh. Se perderá. Ya el. Eh. Los premios. Así que. Por favor. Respóndanme. Porque yo hago estos. Sorteos. Eh. De todo corazón. La verdad. Para que. Agradecerles su suscripción. Agradecer los comentarios. Agradecerles todo a ustedes. Es mi manera de agradecerles. Pero pues si ustedes no ponen un poquito también de su parte de pues de que respondan estos comentarios. Pues entonces no les interesan los sorteos. Entonces pues no veo el caso en seguir haciendo este tipo de sorteos. Así que por favor. Respondan. Y déjenme también en los comentarios. Que más quieren ver en este canal. Quien quiere que les enseñe a hacer. Este. Díganme. Yo quiero que hagas esto. Yo quiero que hagas un pack de aquello. O no sé. O haz más sorteos. Que les gustaría que les dieran los sorteos. Y así. ¿No? Este. Si quieren que haya muchos más ganadores. Para que todos ganen. No lo sé. A ustedes déjenme todo lo en los comentarios. Eso ha sido todo. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!